Música Atora, ladrona, culpable de mi hermano Si me ha robado el corazón, devuélvemelo en el cielo Música El corazón me ha robado, hay madre que ya no veo Ay madre que ya no veo, el corazón me ha robado Ay madre que ya no veo, el corazón me ha robado Ay madre que ya no veo Ay madre que ya no veo, que lo lleva el pastorcillo Y entre medio de su dedo, que lo lleva el pastorcillo Y entre medio de su dedo Pastora, ladrona, culpable de mi herbeo Si me ha robado el corazón, devuélvemelo en el cielo Quisiera hacer servatillo pa' poder por la mañana Pa' poder por la mañana Quisiera hacer servatillo pa' poder por la mañana Quisiera hacer servatillo pa' poder por la mañana Pa' poder por la mañana Jugar con el pastorcillo y en el fondo de Goñana Jugar con el pastorcillo y en el fondo de Goñana Pastora, ladrona, culpable de mi temelo Si va a robar el corazón, devuélvemelo en el cielo Hicieron una campana con mi querer es un río Con mi querer es un río Y en su primer repita salió diciendo no su río Y en su primer repita salió diciendo no su río Pastora, ladrona, culpable de mi temelo Si va a robar el corazón, devuélvemelo en el cielo Bienvenidos al tercer día de peregrinación de la hermandad de la Virgen del Rocío de Córdoba Han salido en torno a las 7 del cortijo de Pepe Aguilar Y ahora mismo se encuentran a las puertas de la ermita del humilladero del valle Aquí en Necija, que acaban de entrar, ha sido una entrada muy significativa Una de las paradas más llamativas de todo el recorrido Y ahora mismo se dispone a cantar al ángelo y hacer una parada de hermanamiento Con mucha comida y sobre todo muchísima música y muchísimo cante En tiempos de primavera quisiera morir, Dios mío Quisiera morir, Dios mío, el tiempo de primavera Quisiera morir, Dios mío, Quisiera morir, Dios mío para tener a mi bella, a mi virgen de rocío, a mi virgen de rocío y a mi virgen de rocíera. Yo quiero andar más detrás, los caminos con tu amor, que llegaría tarde, quiero morir en la fe, que mi madre me estrello. Quiero oírme sin lamentos, sentirme cristiano y hombre. Sentirme cristiano y hombre, quiero oírme sin lamentos, sentirme cristiano y hombre. Sentirme cristiano y hombre, y con el último aliento, poder pronunciar tu nombre, poder pronunciar tu nombre, para morirme contento. Yo quiero andar más detrás, los caminos con tu amor, que llegaría tarde, quiero morir en la fe, que mi madre me estrello. Sé que sueño, pero quiero que me entierren en el coto. Que me entierren en el coto, sé que sueño, pero quiero que me entierren en el coto. Que me entierren en el coto, con mi traje rociero, con mis saones y votos, con mis saones y votos, y de la llave romero. Yo quiero andar más detrás, los caminos con tu amor, que llegaría tarde, quiero morir en la fe, que mi madre me estrello. Yo quiero andar más detrás, los caminos con tu amor, que me entierren en el coto. Yo quiero andar más detrás, los caminos con tu amor, que me entierren en el coto. Yo quiero andar más detrás, los caminos con tu amor, que me entierren en el coto. Yo quiero andar más detrás, los caminos con tu amor, que me entierren en el coto. Yo quiero andar más detrás, los caminos con tu amor, que me entierren en el coto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Y consiguió tu gracia de ti, tu santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos a los pecadores, ahora y a la hora de tu nombre. Amén. He aquí la esclava del Señor. Haga sin mí, según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos a los pecadores, ahora y a la hora de tu nombre. Amén. Y el verbo de Dios se hizo hombre. De la vida entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos a los pecadores, ahora y a la hora de tu nombre. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar los malos promesas de los señores de Cristo. Amén. La gloria de su santa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hombre, en el principio, ahora y siempre, por los hijos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Amén. 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 por tu rociero y alcanzaron la promesa de vernos juntos en el cielo cuando dejemos la tierra viva la Virgen del Rocío viva San Blanco Paloma viva la Reina de las Marismas viva el Pastorcito Divino viva San Juan Pablo II viva la Virgen del Valle viva la Hermandad del Rocío de Cárdova y que viva por siempre la Madre de Dios viva la Virgen del Rocío de Cárdova y que viva la Virgen del Rocío de Cárdova y que viva la Virgen del Rocío de Cárdova y que viva la Virgen del Rocío de Cárdova y que viva la Virgen del Rocío de Cárdova Y es once días para ser reina y madre, y es once días para ser reina y madre, Cataluña. ¡Viva! 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 ¡Viva nuestra espantada Rocío Messia! ¡Viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva! 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 El primer marido de teamer 192, todos los que... ¿Había! ¿Había? 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 ¡Había! ¿Ha? ¡Había! ¡Había! La Sevillana, la vía entre los niños, se gusta la sevillana. La vía entre los niños, se gusta la sevillana. Se gusta la sevillana, pero como tiene al niño, no puede tocar la palma. Pero como tiene al niño, no puede tocar la palma. Que niña, que se que pesca los niños, que se que se quejan los niños, y no puedo tocar la palma. Ahora muestra. Fernando. Fernando. Se lo va a camparar, me toyota la palma. Se lo va a camparar, me toyota la palma. ¡Ale! ¡Gracias! 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 Sí, eh... Se me... Se me... Efectivamente... Sí, efectivamente Estamos aquí entre los cánticos y la felicidad y este hermanamiento tan bonito que ha habido que apenas escuchamos nada por esos gritos de alegría y que siguen cantando. Es uno de los momentos más especiales, sobre todo porque es el primer día, en este tercer día, es el primer día en el que ya la hermandad de la Virgen de Rocío de Córdoba se encuentra con otra hermana, como es la del Virgen de Rocío de Écija. Acaba de terminar el Ángelus, ha habido rezos, ha habido cánticos, ha habido un momento espectacular aquí, muy emotivo con dos jóvenes bailando sevillanas y la verdad que ha sido un momentazo y un acto que dice muchísimo de lo que significa el Rocío, ese hermanamiento, esa felicidad, esa alegría y esas ganas de celebrar que quedan pocos días para el gran día en Almonte. Es la ermita del Humilladero del Valle, de aquí de Écija. Pues ahora aprovecha la hermandad de la Virgen de Rocío de Córdoba para tomarse un descanso, para comer en hermanamiento, por supuesto está también acompañada de la hermandad de aquí de Écija. Para seguir su camino, luego habrá una parada próxima hasta cerca de las tres y media, se toman aquí el descanso para luego continuar y ya de esa tercera parada pues ya irían hasta la Luisiana donde pernoctarán esta noche. En el siglo XV allá en la Rocina Mi abuelo una vez me contó, mi abuelo una vez me contó, mi abuelo una vez me contó. Y hasta el viejo tronco de una vieja encina La blanca paloma bajo, la blanca paloma bajo, la blanca paloma bajo. Primero fue Rocina, luego Blanca paloma, el pueblo la llamó, hoy la llamaron Rocío, Rocío, la madre de Dios. Que desde aquel día llamaron Rocío, a todo el sagrado lugar, a todo el sagrado lugar, a todo el sagrado lugar, a todo el sagrado lugar. Medio, ¿no? ¿Qué? Me vaya a permitir por supuesto que me cuele por aquí, ¿verdad? Mientras siguen sirviendo. ¿Qué? Eh, Rosario, ¿verdad? Rosario, ¿verdad? Rosario de allá. Ah. Más información. ¿Cómo ha dicho que su nombre? Sí, también. ¿Más información? ¿Me ha dicho que su nombre es...? Mi nombre es Eloísa. ¿Cómo? ¿Eloísa? Bueno Isa, a ver si me va a contar que usted está aquí todos los años, año tras año repartiendo este gazpacho tan rico, que tiene tan buena pinta. Pero yo llevo menos tiempo, ella es la que hace el gazpacho y es la que lo... Ella es la que lo hace, es la que lo elabora y se encarga de repartirlo. Yo vengo a ayudarle un rato. Te imagino que este donamiento es muy bonito, ¿no? Bueno, estupendo. ¿Para usted qué significa? ¿Este que pasa por aquí la hermandad de Córdoba, va a recibirla con tanta alegría para que siga su camino? Pues yo vine un año por casualidad y ya no me lo pierdo. Ya no se lo pierde nunca. Además que estoy deseando de que llegue. Voy a pasar aquí ahora con Rosario. Rosario, que la veo súper solicitada, la veo que no para aquí de servir. Usted es la que se encarga de hacer gazpacho. Sí, yo me voy a cantar. Yo me aburro en la escena. Que se aburre, no hace para que haya alegría, hermanamiento y felicidad, ¿verdad? Sí, yo soy la que me encargo de hacerlo todos los años. Pero que yo no tengo la... ¿cómo se llama? La termomínida. No, yo la hago en la termomín. Casero, casero. Yo en la termomín, porque no está todavía para la masacadera como antiguamente. Sí, hombre, es que sí, eso está muy antiguo ya. Pero, ¿cuántos litros haces? Ay, pues yo creo que van sobre 25 o algo más. Y todo para contribuir a este hermanamiento tan bonito que se crea aquí todos los años. Nosotros lo ofrecemos todos los años nosotros, es lo sé que lo que damos, comida no, pero damos bebida. Oye, suficiente. ¿Cuántos años lleva sirviéndolo? Pues anteriormente empezamos y entrábamos en la parroquia, quedábamos ahí con la virgen de... Y lo ofrecíamos en Ramos. Pero desde que tengo estampa, que ya de fecha tengo, del 2004. Aquí dentro de la ermita hemos vivido un momento muy emotivo y usted también ha sido partícipe. Pues todos los años se ofrece y... El día, el año 22, 2022 no estuve. Lo hicieron rojo el gazpacho. ¿Y ese año no le gustó? ¿Ese año no le gustó porque era rojo? No, yo no. Yo es que me habían operado. Me habían operado, yo me operaron el 17 de mayo porque me caí y me di un porazo en la cabeza. Y me tuvieron que operar. Y entonces yo estaba para hacer gazpacho, pero yo dije, vaya que mi cuerpo no me responda a mí. Pero lo importante es que he estado aquí hoy y tiene su gazpacho listo. Yo también, aquí. Y lo hice. Yo siempre lo hago. Sí, sí, sí. Sí, mientras tuve salud, lo hago. Bueno, es que así sea por mucho... Casi sea... Ahora voy a coger yo un poquito, que lo voy a probar porque tiene muy buena pinta. Casi sea por muchos años más. Sé que esto sale en vuestra tele, pero como yo no tengo el móvil... Pues lo pones y sale también en YouTube, también lo puedes ver en Internet. Yo soy tu pequeña, pero tú no tienes que ver. Así que me lo voy a tomar también por aquí y me lo tomo a cámara para probarlo. Buenísimo que está. Le ha salido muy bueno. Está bueno. Muy bueno, muy bueno. Muchísimas gracias. Pues aquí nos seguimos viendo la hermandad de la Virgen de Rocío de Córdoba. Y este año, el domingo que viene me voy para Rocío. Y que se elimine a toda la gente que Rocío es el mejor. Y el Rocío que lleva a todos los años y toda la gente y eso. Es una fiesta, un hermanamiento y es alegría, mucho cante y mucho disfrute, ¿no? Sí, la alegría del Rocío es mucha alegría y mucha emoción. La gente se emociona cantando y la gente que quiere a Rocío que vaya. Por supuesto que vaya. Usted va a ir, va a acompañarla este año, va a paracer por el Rocío. El domingo que viene me voy para Rocío y ya me quedo allí. Yo todo el año voy a Rocío. Yo soy rociero y me encanta el Rocío, la fedia, todo. Así, pues directamente al Salto de la Valla. Muchísimas gracias y que disfruten muchísimo. A ustedes. Una salve. Recuerdo la primera vez que oí una salve. Una salve. Recuerdo que en el quema te canté, reina y madre Recuerdo que en el quema te canté, reina y madre Recuerdo tantas cosas del camino, palacio, las arenas, los amigos Y muchos peregrinos a su lado Recuerdo aquella noche que lloré al ver al sinpecao Recuerdo que de vuelta yo soñé con tu cara Con tu cara, recuerdo que de vuelta yo soñé con tu cara Recuerdo que de vuelta yo soñé con tu cara Con tu cara, recuerdo que pensaba volveré con Triana Recuerdo que pensaba volveré con Triana Recuerdo tantas cosas del camino, palacio, las arenas, los amigos Y muchos peregrinos a su lado Recuerdo aquella noche que lloré al ver al sinpecao Pues la gente se despide de nosotros Pero nosotros nos despedimos por hoy El tercer día de este camino, de esta peregrinación A la hermandad del Rocío de Córdoba hacia el monte Seguiremos informándoles de las siguientes jornadas Porque ya nos encontramos en la provincia de Sevilla Y todavía queda un largo recorrido hasta Huelva Que no me puedo esperar Que no me puedo esperar Que como ardaban mis sienes Subo llamándome están Subo llamándome están Y ya nada me detiene No me pregunten la hora En que la vi en Sartram No me pregunten la hora Porque el monte Sartará Cuando quiera la señora Ya voy Sartando la rea Ya la veo sonreír Ya la veo sonreír Ya voy Sartando la rea Ya la veo sonreír Ya voy Sartando la rea Ya la veo sonreír Ya la veo sonreír El cansancio no me deja Pero voy a resistir Pero voy a resistir Sin pronunciar ni una quea No me pregunten la hora En que la vi en Sartram No me pregunten la hora Porque el monte Sartará Porque el monte Sartará Cuando quiera la señora Ya me pregunten la rea Ya empieza a arrancar el vuelo Ya está empezando a volar Ya está empezando a volar Ya empieza a arrancar el vuelo Ya está empezando a volar Ya está empezando a volar, me siento cerca del cielo Con mi mano en su pará, con mi mano en su pará Y mi hombro en su costero No me pregunten la hora en que la vi ensartarán No me pregunten la hora porque el monte ensartará Cuando quiera la señora